¡Gol! Otra playera, creo que no había jugado el lugar, pero ¡qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón de... Vamos, Torreina, está listo, que sí que va a ser, igual era justo. Sertiente, el niño, es cierto. ¡Dargo, Triallín, México, Estiridía! Santos, ya estamos hablando como de cinco resultados por más. Más todavía. Estamos hablando de siete u ocho partidos que los fue ganando y los empató. ¡Rivas, el toque abajo! ¡Gol! 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 Recupera Santos. ¡Rivas, empujando el volante, Giannini Begale! ¡Begale, alarga, ahora! ¡Gol! 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 ¡Mexico, ¡Gol! 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 ¡Gol!